¡Aquí en español o en italiano? ¡Italiano! En español ya, para que me entiendan, claro. Pero nosotros no sabemos tocar en italiano. ¡Sí! En espaniliano, pues, ¿no? Ya. Ya, en español, en español para que entiendan, ¿ya? Y en la versión original de Nicola Ibarri, en la versión de Claudio Fabri. Nicola Ibarri. La de Nicola Ibarri, señor. De Claudio Fabri decía... Igualito. Dime pronto, ¿qué destino ves? Dime que me ama, dame la esperanza. Porque ella sé que no me pertenece. Mira en mis ojos, sin ganas, si el color de su cabello ve. Y si son dorados, o si han cambiado, y tú sabes cuál es el porqué. Y si es que no está, que la perderé. Dime, por favor, por qué su amor se muere. Tómame, tómame la mano, si te harás. Dime que me ama, dame la esperanza. Dime que me ama, dame la esperanza. Y tú sabes cuál es el porqué. Dime que me ama, dame la esperanza. Dime que me ama, dame la esperanza. Dime que me ama, dame la esperanza. Dame la esperanza que me alcanza para ser feliz.